Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, de Instituto Polivalente Gubernamental, Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. La lección número 2, Confirmar lo Aprendido. Y la sección número 1, Ejercicios de la Unidad. Esto corresponde a la clase número 2, Primera Parte, sobre Repaso y ejercicios de la Unidad, Quinta Parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 180 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase. Resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solución de la tarea anterior. Hayamos dejado la sección número 8, que decía, Si se lanza una moneda tres veces, resuelva utilizando un diagrama de árbol. Inciso A, ¿Cuál es la probabilidad que salga escudo en el tercer lanzamiento? Inciso B, ¿Cuál es la probabilidad que salga cara en el primer y tercer lanzamiento? Inciso C, ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos escudos en los primeros dos lanzamientos? Miremos las soluciones. Primero vamos a ver el diagrama de árbol. Aquí tenemos la moneda lanzada la primera vez, segunda vez y tercera vez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho casos posibles. En total, ¿verdad? Tenemos 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. La solución del inciso A es 4 de 8, o sea, 4 octavos. 4 es el número de casos de salir escudo en la tercera vez. Y 8 es el total de eventos. La solución del inciso B es 2 de 8, o 2 octavos. 2 es el número de casos de salir cara en el primer y tercer lanzamiento, es decir, cara, cara, cara. Cara, escudo, cara. Y 8 es el total de eventos. La solución del inciso C es 1 de 8, o sea, 1 octavo. 1 es el número de casos de salir exactamente dos escudos en los primeros dos lanzamientos, es decir, escudo, escudo, cara. Solo es una sola vez. Solo es un único caso. Y 8 es el total de eventos. Sigamos con el repaso de esta unidad. Como siempre, vamos a tocar todos los puntos y tópicos importantes de toda la unidad. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio, o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento en estadística es cualquier proceso que proporciona datos, numérico o no numérico. Ejemplo, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería. También se puede trabajar con cartas o con pelotas de colores. Evento, es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado, se tienen seis posibles casos, donde se obtiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, los puntos del dado. Al lanzar una moneda, se tienen dos posibles casos, cara o escuro. Si en un ensayo hay n posibles casos, totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a, entonces la probabilidad de que ocurra el evento a es, a minúscula, el número de casos en los que ocurre el evento a, n minúscula, total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es uno. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es cero. Entonces, podemos decir, cero es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que uno, o sea que toda probabilidad está ubicada entre cero y uno. Nunca menor que cero y nunca mayor que uno. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a uno, menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a trabajar el ejercicio número nueve, que dice, una bolsa tiene cuatro bolas blancas numeradas del uno al cuatro, y cinco bolas verdes numeradas del uno al cinco. Que lo miramos en pantalla, ¿verdad? Al sacar una bola, encuentre, quiso A, la probabilidad de sacar una bola blanca. Quiso B, la probabilidad de sacar una bola numerada con uno, dos o cinco. Y en quiso C, la probabilidad de sacar una bola blanca con el número uno, o verde con los números tres, cuatro o cinco. Miremos las soluciones. La solución del ejercicio B es cuatro de nueve o cuatro novenos, porque cuatro, el número de casos de sacar una bola blanca, porque hay cuatro bolas blancas. Y nueve, depende del total de bolas. Cuatro blancas y cinco verdes son nueve. Solución del ejercicio B. Cinco de nueve o cinco novenos. El número de casos de sacar una bola numerada con uno, dos o cinco, es decir, B1, B2, V1, V2 y V5. Miramos aquí en pantalla, que las bolas blancas están numeradas del uno al cuatro, y las bolas verdes del uno al cinco. Nueve, el total de bolas. Solución del ejercicio C. Cuatro de nueve, parecido al ejercicio A. O cuatro novenos. Cuatro es bolas B1, V3, V4 y V5. Nueve, el total de bolas. Luego de objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejercicio número nueve. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estar en casa. Vamos a dejar el ejercicio número diez, que dice, se tienen cinco tarjetas numeradas del uno al cinco, y se extraen dos para formar un número de dos cifras, como en el ejemplo 1.9. Si la primera tarjeta forma las decenas y la segunda, las unidades, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número que sea par? Como miramos en pantalla, tenemos cinco tarjetas, sacamos una y vamos colocando, ¿verdad? Dos. Necesitamos solamente dos. Dos. Y la última cifra tiene que ser parte. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. No, 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 no. Música ¡Gracias!